Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Dragon Sun para continuar por aquí un poco con algo importante, ¿vale? Bueno, sabéis que hemos estado con una época un poco convulsa porque no había notificaciones, no había nuevos eventos, no había cosas y ayer ya salieron nuevos eventos. Así que vamos a celebrarlo y vamos a comentar un poquito qué es lo que ha salido. Bueno, básicamente no es lo mismo lo que han publicado que lo que luego después en realidad hay en el juego, ¿vale? Lo explico así un poco a la me cago en dir, pero es para que lo entendáis. Básicamente ha salido el evento de sombras terribles, que es el evento de Sargon, que muchos ya lo conoceréis, que muchos ya sabéis de qué va, que lo han hecho muchas veces, pero bueno, básicamente granos de café a muerte y ya de paso celebramos el día mundial del café, que es hoy. Es importante que sepáis que en la página lo que han hecho ha sido meter también el evento este de la... como el... es el Lutas Fortune, pero que no me sale ahora la traducción, ¿vale? Bueno, es el de recoger cosas, como todos. El caso es que supuestamente tenía que tener 15 días ese evento y no ha salido, ¿vale? Ha salido solamente el de sombras terribles porque ya los otros son los futuros, ¿vale? Entonces, os lo digo más que nada para que sepáis que aunque viene en la página, aquí no ha salido. No sé si es que a lo mejor sale un poco más tarde, que también puede ser, ¿vale? Porque sí que el de las sombras terribles empezó ayer día 30, ¿vale? Pero este, bueno, pues no sé si empezará a lo mejor ahora a las 12 y media o lo que sea. Eso que estáis oyendo es mi móvil, porque tengo puesto el sonidito ese del estornudo de Worms United. Si no conocéis Worms, no habéis tenido infancia, ¿vale? Es y los Lemmings, los mejores putos juegos. Bueno, el caso es que luego después tenemos el evento de Luna Nueva, tenemos el de Desierto de Esencias, tenemos la Era de la Solidaridad y el de Luna Llena. Pero aparte de esto, están también otros tres eventos, creo que no han puesto, ¿no? Tres o dos, dos, perdón. Que son los del festival este de Halloween, ¿vale? Que es básicamente lo que va. Y está dividido en dos partes. La primera parte del evento y luego después la segunda parte que es la del Wendigo. Esa que teníamos que ir a matar allí a todos los bichos estos que salían como en plataformas. Y bueno, una historia. Ya lo veremos cuando llegue, no hay problema. Además de eso, os quería comentar no solamente lo del tema de la alegría, que a mí personalmente me supone el hecho de que hayan comenzado otra vez con eventos y tal. Porque, joder, el hecho de que se vea en un momento dado movimiento, para mí, personalmente, es gloria, ¿vale? Porque el otro día estuve haciendo un directo con la guerrera, lo estuve haciendo en Twitch y tal, lo tenéis por ahí, si lo creéis ver. Y estaba yo, pues, un poco desconcertado, ¿vale? No puedo decir otra cosa. O sea, estaba ya dejándome ya vencer un poco por el pesimismo general porque no había ninguna comunicación por parte de la empresa ni nada de nada. Y ya era como, Dios mío, que esto se va a pique, ¿eh? Pues no, esto sigue. Ahora, también os digo, estos son eventos que han salido automáticamente, ¿vale? O sea, esto probablemente estuviera programado y simplemente cuando llegue a la fecha sale. Pero, por lo menos, ha habido un mensajito dentro de lo que es la página de Dragon Sunny y, por lo tanto, parece ser que al menos hay alguien ahí al fondo, en un reducto, en una habitación oscura, que ha salido y está haciendo cosas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a rezar y vamos a pensar que todo va a ir bien y que vamos a ser felices y dentro de poco van a empezar con los directos otra vez a decir tontas. Bueno, como yo. Si es que, a ver, ¿para qué estamos aquí? Para entretener, comunicar. Lo siguiente. Vamos a ir un momentito al desierto, ¿vale? Porque estoy completando una cosita que lo estoy completando en inclemente, que es de las misiones diarias. Y os comento, mientras tanto, de verdad, gracias, gracias a todo el mundo, a todas esas personitas mágicas que os estáis pasando por los vídeos. Tanto esto como los vídeos, entre comillas, secundarios del canal. Bueno, pues echando un ojillo y dejando vuestros comentarios y dando like, etcétera, etcétera. Porque, de verdad, que se agradece un montón como creador de contenido el hecho de ver movimiento, ¿vale? De verdad, no os hacéis una idea de, bueno, pues el tema de la alegría que supone después de, bueno, pues los bachecitos, el verano, tal, no sé qué, lo típico. El estar viendo otra vez crecer el canal. Y es importantísimo. Así que si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, estás perdiendo el tiempo. Este es el puto mejor canal de Dragonsite. Así que, bueno, aparte de eso, voy a intentar no morirme, ¿vale? Es un reto que tengo yo para hoy, el tema de no morirme en inclemente. El caso es que, aparte de los temas esos, evidentemente, quiero empezar unas guías de inicio, ¿vale? Para gente nueva. Worms, Worms United, ¿vale? Si no conocéis ese juego, de verdad, o sea, tengo que traeros un jueguecito retro, ¿vale? Porque me dieron el otro día una clave del juego y lo voy a traer porque me apetece mucho. Más que nada porque nunca me lo he pasado, ya lo veréis. Ya os enseñaré qué va. Y se viene, ¿vale? Se vienen cosas, se vienen cosas al canal. Así que, de verdad, muchas gracias, ¿eh? A todo el mundo por todo el apoyo que le estáis dando. Y, de verdad, si no estáis suscritos, os suscribíos, ¿eh? Hay mucho contenido, hay muchas cosas. Y tengo muchos planes, así que vamos a darle caña. Sí que es cierto que esta semana, para todos aquellos que me preguntasteis, ¿Ey, haces directos? Sí, pero no en YouTube, ¿vale? Porque YouTube no me gusta como plataforma para hacer directos. No por nada en especial, sino porque luego después las métricas y todas las cosas se van un poco a la puta con los directos. Es una cuestión técnica, pero es una cuestión importante si pretendo, de alguna manera, crecer un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, pues no me funciona bien. YouTube para el tema de los directos, porque no notifica, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, las cosas técnicas. El caso es que los directos los estoy haciendo en Twitch. El otro día estuvimos jugando Pousy Uncraft. Si no lo conocéis el juego, es un juegoarraco. Está súper bien. Soy un alquimista súper manco, pero, oye, se me dio potable, ¿vale? O sea, es de pociones, se me dio potable. Venga, hasta luego. El caso es que me lo pasé bastante bien, la verdad. Ya resubí el directo. Lo que hago normalmente es que lo resubo al canal para que, bueno, pues la... Sobre todo ahora al principio, que además no está permitiendo... Dios, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy llevando tantos golpes? ¡Ey! ¿Pero por qué? ¿Por qué no...? ¿Hola? Vale, ya. No habían entrado los ojitos, ya decía yo. Bueno, entonces, como os decía, volviendo al tema mundano. Que básicamente no... No sé qué pollas estaba diciendo... Ah, sí, que estoy resubiendo los directos esos porque sé que hay gente que, bueno, pues que no salen los directos bien el verlos en Twitch porque salen a 1080, ¿vale? Entonces, claro, entiendo que no todas las conexiones lo llevan bien el tema de ese. Así que, bueno, tendré que buscar o bien la manera de poder hacerlo de momento a 720 o ya veremos. Una runita muy rica que me voy a cocer luego después. Perfecto. Vamos a ello. Limpiamos por aquí otro poco. A ver si sacamos el bonillo ese de Xavis porque me hace falta, pero como el comer, ¿eh? Venga. Se nota muchísimo, ¿eh? El tema de la sabiduría, de lo que estuve subiendo el otro día, que os lo comenté y todo eso. Súper bien. Pero es que luego después a la guerrera ahora mismo da un gusto a jugar con ella. O sea, tengo que subir vídeos con eso. Ah, ya sé lo que os he estado diciendo antes. Joder, es que voy pegando un salto mental de una cosa a otra. Y digo, tengo que comentar... Y al final pego... ¡Dio, tío, tío, tío! ¡Tú, dónde vas! ¡Fernando Alonso! A ver. Este no me lo tanqueo, ¿eh? Este como me enganche me tupe. Vale. Estás muerto. Como os decía, retomando, ¿vale? Porque es que voy pegando salto de una cosa a otra. Básicamente voy a hacer unos vídeos para gente que está empezando en Drakensan, ¿vale? Porque, como sabéis, hay muchas cositas, sobre todo a raíz de la actualización, que han cambiado y que, bueno, pues... Estaría bien, por lo menos, pues tener por ahí una deferencia para toda esa gente que entra nueva en el juego para que sea un poco más masticable ese inicio. Que, a ver, en general, Drakensan es bastante masticable, ¿no? Es un juego complicado en el sentido de que no es que tenga 825.000 putas mecánicas, sino que... Este no me lo mates, anda, que me va a venir bien. El caso es que no es que tenga muchísimas mecánicas. Es una cosa que se puede llevar bastante aceptable, ¿vale? Entonces, lo único que hace falta, pues saber un poco por dónde tirar y cómo hacer cada cosa, etcétera. Que, bueno, pues vamos a intentar echar una mano. ¡Dios, me he muerto! No he visto al de atrás. Me han hecho un stabber, pero bastante gordo. Así que, nada, bueno, pues a ver qué es lo que pasa por ahí. Y luego después ya, pues evidentemente, invitaros, como siempre, no solamente a que os suscribáis, sino a que me sigáis también en Twitch. Y a, evidentemente, pues que me sigáis también en las redes sociales, ¿vale? Ya sabéis que tengo por ahí también Instagram, tengo también el Twitter. Y, bueno, pues yo que sé, subo fotos de gatitos y cosas. Y de vez en cuando subo chistes. Así que, ahí os espero. Vamos a ver si ya tengo la misión esta realmente. O sea que, lo de hoy ya estaría. O sea, lo que quería hacer, ya lo he hecho. Ahora ya simplemente es cuestión de acabar un poquito por aquí con todo esto y ya está. Recogemos mierdas y nos vamos de aquí. No he podido prácticamente jugar para continuar metiéndole avance al personaje. O sea, que me he quedado bastante para Ete en ese sentido. Pero bueno, todo llegará. Ahora espero tener unos días en los que sí que puedo hacer un poquito más de cosas. Pero es que he tenido dos días muy malos. Porque me he tenido que levantar por la mañana a hacer cosas y por la tarde currar. Y imposible, ¿vale? Así que hoy estoy sacando un ratito para haceros un vídeo rápido. Y deciros que, nada, que básicamente muchísimas gracias por todo. Y si no estás suscrito, suscríbete. Estás tardando. Puto mejor canal de Dragon's Ark. Nos vemos. Chao, chao.